Fue esta una mañana diferente en la Dirección de Salud Pública en Granma. Previo al Día Internacional de la Enfermería, los trabajadores de la institución quisieron sorpresivamente agasajar a los miembros del departamento provincial de esta rama, quienes llevan en sus hombros el peso de la actividad. Nadie imagina cuántos desvelos, horas de trabajo, planificación y estrategias salen de este equipo que lidera la enfermería en la provincia. Desde la savia de este departamento se ha logrado que la sesión granmense sea de las destacadas en el país. Hemos tenido resultados significativos y creo que el más significativo es el merecedor trabajo que hacemos con la población granmense y la población de toda Cuba y el mundo. Granma se ha consolidado fundamentalmente en el trabajo incesante que tuvimos con la COVID durante dos años de trabajo intenso. Hemos tenido una labor muy importante por el personal de enfermería que fueron partícipes de todos los eventos desarrollados no solamente en Granma. Participamos en las diferentes provincias del país, Sego de Ávila, Pinal de Río, Holguín. Hoy la sesión de enfermería de Granma cuenta con 7.957 profesionales con una destacada labor en 28 policlínicos de la provincia, consultorios y centros hospitalarios. Liderarlos es una tarea titánica por cuanto además protagonizan importantes programas como el materno infantil y la colaboración internacional, actividades hoy priorizadas para este ejército. Nosotros tenemos alrededor de 944 enfermeras hoy cumpliendo misión internacionalista en unos 35 países del mundo. Y hoy la colaboración médica va a estar directamente trabajando para lograr fundamentalmente en el país de Qatar. Qatar es un país que está solicitando una cifra importante de enfermeros y nosotros tenemos enfermeros que están en aulas preparándose en el idioma de inglés para participar en esta honrosa tarea que nos está solicitando Qatar. Tenemos alrededor de 500 enfermeros en el país de Venezuela como parte de la solidaridad de nuestro país que nos enseñó nuestro comandante en jefe. Las palmas que esta mañana de miércoles recibieron los miembros del Departamento Provincial de Enfermería son más que merecidas ante tanta entrega y tan alto sacrificio. Catiusca León, en directo. ¡Gracias!